En esta peli haces de policía y has estado entrenándote con funcionarios de prisiones y tal. Has hecho en otras pelis también de policía, en Estoy vivo, en La Isla Mínima. Y quiero contar que también has hecho de policía en todas las películas que hemos hecho a principio de temporada en El Hormiguero. Esto la gente no lo sabe, pero los invitados que vienen sabéis que hacemos una película. Y a Javier siempre le damos el mismo personaje, que es Harry Harrison del FBI. Que es un señor que es del FBI, pero va un poco despistado. Y entonces esta noche hemos hecho un pequeño recopilatorio de algunas de tus intervenciones en las pelis de El Hormiguero. ¡Pasajeros al tren! Inspector Harry Harrison, del FBI, este barco queda requisado. Es que esto no es un barco, es un tren. No es un barco. Bueno, pues vamos a bautizar el barco. Dame la batalla. Y mucha suerte. No, pues en el ensayo ha salido bien. Por favor, que me traigan otro barco. Señorito, una bebida. Ay, muchas gracias, Luis Alberto. Perfecto. Disculpe, inspector Harry Harrison, del FBI. Este tren queda requisado. Pero es que esto no es un tren, es un barco. ¿Esto no es un tren? ¿Esto es un barco? No. Hay agua por todos los naves. Disculpe. Cuéntame. Ten. Eleven. Twelve. Three. Inición. Soy Harry Harrison, inspector del FBI. Y esta nave espacial queda requisada, porque esto es una nave espacial. ¿Pero qué dice? Si la nave acaba de despegar. Esto es una churrería. ¿Esto es una churrería? ¿Esto es una churrería? Pa' ponme una de churros y trae porras.